El abogado de la empresaria Paulette Morales se presentó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción e indicó que duda del informe de auditoría presentado por la Contraloría General en el caso de la adquisición y distribución de mochilas a través del Programa de Ayuda Nacional y el Meduca, donde detectaron un posible prejuicio económico de 14.2 millones de dólares. Yo dudo de que eso sea un informe realmente. Yo creo que es una copia de lo que la fiscal les dijo a estas personas. De las 2.500 fojas que tiene, yo les entregué 700 y en ninguna de esas consta de que no se hayan entregado las mochilas. Entonces yo no sé de dónde sacaron esa información. Yo quiero que me digan, yo quiero que me digan y me enseñen las personas, porque yo veo a la televisión ocasionalmente y en la televisión en muchos programas salen los niños con las mochilas. Yo quiero saber quién les entregó las mochilas, si Juan Carlos Varela o la fiscal o el Contralor. El informe remitido a la Fiscalía también refleja un posible prejuicio relacionado con el incremento y distribución de mochilas a nivel nacional durante el año 2012. Además, determinaron en ese periodo que los contratistas distribuyeron mochilas en lugares distintos a los pactados en los contratos. Donde se han encontrado indicios suficientes para dar lugar a un posible prejuicio económico causado al Estado. ¿Algunos indicios como cual? Bueno, inconsistencias en las actas de aceptación final, testimonios que indican que personas que firmaron las actas no participaron en los inventarios de las mochilas y nunca vieron las mochilas cuando fueron entregadas al PAN o a Meduca. El abogado Almengor indicó que todavía no han podido practicar pruebas en favor de su cliente. Tenemos que evaluar los dos informes. Hay uno del Meduca y hay uno de la Contraloría. Tenemos que presentar peritos para que vean y analicen eso. La defensa de Poulet Morales solicita a la Fiscalía que puedan evaluar el informe de auditoría de la Contraloría. Poulet está detenida en la DIJ. CENIA DE LEÓN, TVN NOTICIAS.